¡Hola hermosas! En esta ocasión les dejaré outfits total white, espero les gusten. El color blanco, aparte de ser versátil a la hora de combinarlo, estará en tendencia durante todo este año. Con las prendas de color blanco hay que tener mucho cuidado ya que la mayoría de ellas se transparentan y es por eso que debes elegir una ropa interior adecuada. Las dejaré para que terminen de apreciar estos looks en color blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video! ¡Un beso y hasta luego!